¿Qué tal? Les saludo con gusto y les presento información relevante. Un militar fue elegido por el presidente de México para dirigir la Guardia Nacional. Esto a pesar que diversas voces llamaron a que fuera un mando civil para evitar violaciones a los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca ordenará reprimir al pueblo de México. En otra información, el director de Protección Civil en el municipio, Gustavo Ariza Salvatori, informó que los parques acuáticos y clubes deportivos están cumpliendo las normas de cara a la temporada vacacional de Semana Santa, por lo cual las albercas, las piscinas, los toboganes son seguros. Destacó que personal de Protección Civil realizó visitas en las cuales se pudo documentar que cuentan con los programas de seguridad y de protección civil. En otra información, el guitarrista Cris Pérez, viudo de Selena, reveló una fotografía inédita en Instagram que documenta un momento de ellos en el escenario. La publicó porque cumplirían 27 años de casado y afirmó que aunque Selena le pidió que nunca la publicaran, lo hizo al creer que este era el momento indicado. En información de salud, a pesar de diversas declaraciones que afirmaban su cancelación, la Secretaría de Salud a nivel federal afirmó que la prueba de tamiz neonatal se seguirá realizando. Incluso indicó que en este momento en las clínicas y hospitales del país se realizan estos estudios, los cuales se aplican a recién nacidos para diagnosticar si tienen una complicación o alguna enfermedad. Y antes de irnos, la princesa del pop, Britney Spears, fue internada en una clínica de salud mental. Se trata de un momento complicado en su carrera y en su vida. A sus 37 años ha vivido altibajos. Sin embargo, el día de ayer se confirmó fue ingresada a un hospital psiquiátrico. Lo invito a que consulte nuestra página en internet tribunanoticias.mx Además, siga el minuto a minuto de la información en Twitter arroba noticiestribuna y arroba tribunavigila.